Nosotros en el Ministerio tenemos tres objetivos muy importantes. El primero, conectividad, el programa de comunidades de conectividad, que es el programa bandera del presidente Gustavo Petro. Y el anuncio que queremos hacer es que vamos a hacer un convenio con la gobernación para formar 100 comunidades de conectividad aquí en Boyacá. El segundo pilar de nosotros es ecosistemas de innovación y en eso, gobernador, también le pido. Tenemos un programa que se llama Potencia, lo vamos a lanzar con el presidente el 10 de abril, pero es cómo volver a las regiones Potencias Digitales. Y un tercer elemento que es el que vamos a lanzar hoy es Educación Digital. Una persona que sale de un bootcamp tiene 80% posibilidades de conseguir empleo en la industria. Son cuatro meses de formación, es intensivo. Las modalidades son presencial virtual y híbrida. Sé que con estas herramientas puedo tener un futuro y puedo decirle a los demás que se integren a esta gran convocatoria, ya que les va a ayudar a entender el mundo en el que hoy vivimos. Es una oportunidad de tal vez enfocarnos más a profundidad con el tema, como lo puede ser la programación. Aprender nuevas cosas siempre me ha parecido muy entretenido y muy fácil en estos campamentos. Es un programa que nos va a enseñar bastante sobre tecnología, nos va a aportar a nuestro programa de ATSI y nos va a ayudar en esta formación profesional. De verdad que este es un programa revolucionario que va a cambiar a Boyacá, que va a cambiar a Tunga e invito a todos los boyacenses a que terminen el programa y a que realmente Boyacá se convierta en la Potencia Digital. Muchas gracias. Colombia Potencia de la Vida